Aunque la gran pasión de Alaya son los deportes en los cuales destaca como toda una campeona, la pequeña ha demostrado que se le da muy bien estar delante de las cámaras, sobre todo cuando la ocasión lo merece. Y en esta ocasión así lo era, ya que el motivo era el nuevo logro de Ada Mari López en su carrera televisiva. La presentadora se hacía con un importante obsequio como presentadora de hoy día. Tras sus 10 años en el show, recibía el famoso cubo de la década, un honor que su hija quiso celebrar de una forma especial, dedicándole un video conmovedor. Sus palabras no solo enternecieron a su mami, sino a todos los que la vieron. Mi mamá acaba de cumplir 10 años en Telemundo y es un placer para ella y para mí. Estoy tan feliz por ella, quiero darle las gracias por este detalle, dijo mientras mostraba el famoso cubo que premia esa década en la cadena. Tal y como contó la pequeña, su mami está fuera de la ciudad y llegó el reconocimiento, así que quiso enseñarlo a sus seguidores y agradecer todo ese amor, apoyo y cariño que siempre han mostrado por su primogenitora. Con el orgullo por las nubes, Ada Mari contestó a su princesa del alma, todos los días me levanto y trabajo fuerte para poder darte lo mejor y ser la mejor versión posible de mí, le escribió emocionada la también actriz. La pequeña se llevó todos los piropos y palabras bonitas por su manera tan dulce, a la vez que responsable y emotiva de felicitar a su mamá y agradecerle a Telemundo y a sus seguidores por tanto amor.